Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante de matemática que se llama propiedades de la adición. Vamos a ver cuatro de las propiedades más importantes para que podamos entender un poco más sobre esta operación básica. Entonces, el contenido de esta presentación es la propiedad conmutativa de la suma, la propiedad asociativa, la propiedad del elemento neutro y la propiedad de clausura. Estas son las cuatro propiedades que vamos a ver el día de hoy. Empecemos con la propiedad conmutativa. Veamos un ejemplo. Actuemos como detectives esta vez y primero veamos el ejemplo para luego sacar la propiedad. Imaginemos que tenemos una adición. Veinticinco más cuarenta y tres. ¿Cuánto es veinticinco más cuarenta y tres? Sumemos. Cinco más tres, ocho. Y dos más cuatro, seis. Entonces, veinticinco más cuarenta y tres es sesenta y ocho. ¿Qué pasaría si yo pongo primero el cuarenta y tres y luego el veinticinco? Y en vez de decir veinticinco más cuarenta y tres, digo cuarenta y tres más veinticinco. ¿Ustedes creen que el resultado será el mismo? Mmm, veamos. Empecemos con tres más cinco. Tres más cinco es ocho. Y cuatro más dos es seis. Entonces, eso quiere decir que son iguales. Por lo tanto, la primera propiedad es el orden de los sumandos no altera la suma. Y eso es lo que dice la propiedad conmutativa. Que no importa en qué orden yo ponga lo sumando. Si pongo uno más dos o dos más uno. O si pongo tres más diez más veinte. O si pongo diez más veinte más tres. El orden no importa porque igual el resultado va a ser el mismo. Bien, esa es la propiedad conmutativa. Ahora veamos la propiedad asociativa. Una vez más, vamos a verlo primero con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta suma. Cuatro más veinticuatro más quince más treinta y siete más uno. Y como está tan larga, he decidido que voy a agruparla por partes para poder sumarla más fácilmente. Entonces, voy a agrupar el cuatro más veinticuatro. Voy a dejar el quince solito. Y voy a agrupar el treinta y siete más uno. Y así voy a empezar a operar. Entonces, empiezo. Cuatro más veinticuatro es... Si a veinticuatro le sumo cuatro, me da veintiocho. Bien, como el quince está solito, simplemente lo bajo. Y treinta y siete más uno es treinta y ocho. Estos resultados parciales los voy a sumar. Pero para sumarlos, voy a agrupar el veintiocho más el quince y el treinta y ocho lo voy a dejar solito. Veintiocho más quince. Sumemos. Ocho más cinco, trece. Llevo uno. Dos más uno, tres. Y uno, cuatro. Entonces, veintiocho más quince es cuarenta y tres. Y bajo el treinta y ocho solito. Entonces, cuarenta y tres más treinta y ocho me va a dar igual a... Ocho más tres, once. Llevo una. Cuatro más tres, siete. Y una, ocho. ¡Tarán! Ochenta y uno. Ochenta y uno es la respuesta a mi suma. Ahora, ¿qué pasaría si tengo la misma suma pero la agrupo de forma diferente? Mmm, vamos a ver. ¿Cómo voy a agrupar esta vez? Voy a agrupar el veinticuatro con el quince y voy a agrupar el treinta y siete con el uno. Y el que se va a quedar solito esta vez es el cuatro. Entonces, bajo el cuatro. Ahora, sumo veinticuatro más quince. Cuatro más cinco, nueve. Dos más uno, tres. Treinta y nueve. Y treinta y siete más uno, como vimos antes, es treinta y ocho. Los resultados parciales, si se dan cuenta, no son iguales. Sigamos sumando. Ahora, vamos a sumar el treinta y nueve más el treinta y ocho. Bajo el cuatro. El cuatro, recuerden, no lo olviden. Está solito, pero no lo olviden, por favor. Ahora, voy a sumar treinta y nueve más treinta y ocho. Nueve más ocho, diecisiete. Pongo el siete, llevo una. Tres más tres, seis. Y uno, siete. Entonces, es setenta y siete. Y ahora, me toca sumar los resultados parciales cuatro más setenta y siete. Siete más cuatro es once. Llevo una. Siete más una, ocho. ¡Tarán! Entonces, sí, son iguales. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Cuando existen tres o más sumandos en la adición, el resultado no depende de la manera en la que se agrupan los sumandos. Es decir, yo puedo agruparlos de distintas maneras, pero el resultado va a ser el mismo. Eso dice la propiedad asociativa. Veamos la propiedad del elemento neutro. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuánto es, chicos, treinta y ocho más cero? Treinta y ocho, ¿verdad? ¿Cuánto es dos mil quinientos cuarenta y dos más cero? Dos mil quinientos cuarenta y dos. Porque la propiedad del elemento neutro, como nosotros sabemos, dice que cualquier número sumado a cero da como resultado el mismo número. ¿Ok? Entonces, esa es la propiedad del elemento neutro. Muy, muy, muy sencilla. Y finalmente, vamos a ver la propiedad de clausura. ¿Qué dice la propiedad de clausura? Nos dice que la suma de dos números naturales es otro número natural y que la suma de dos números naturales siempre va a tener una solución. ¿Sí? Entonces, si yo sumo dos más tres, el resultado va a ser otro número natural, que es cinco. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que Te lo explico, es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Recuerden buscarnos en Facebook y darle like a nuestra página. Pero sobre todo, suscríbanse en el canal. Compartan los videos por YouTube, compartan los videos por Facebook, compartan los videos por WhatsApp, compártanlos para que otras personas también puedan verlos y puedan entender mejor las cosas. Y si quieren alguna cosa de mí, recuerden que me pueden escribir en los comentarios que yo siempre los respondo. Nos vemos prontito, chicos. Chao.